Aplausos El arba al atardecer, voy en tu buscar rocío El arba al atardecer, voy en tu buscar rocío Voy en tu buscar rocío Y la noche el misterio, a los rezos del camino Y la noche el misterio, a los rezos del camino A la alba despierta el tamborilero Las carretas se preparan, dame una serie en mi vida Que está fresca la mañana Del arba al atardecer, yo voy cruzando camino Yo voy cruzando camino Del arba al atardecer, yo voy cruzando camino Del arba al atardecer, yo voy cruzando camino Yo voy cruzando camino A la alba la brisa fresca, y a la tarde se lo pino A la alba la brisa fresca, y a la tarde se lo pino A la alba despierta el tamborilero Las carretas se preparan, dame una serie en mi vida Que está fresca la mañana Del arba al atardecer, escuela pa' mi caballo Escuela pa' mi caballo, del alba al atardecer Escuela pa' mi caballo, del alba al atardecer Escuela pa' mi caballo, escuela pa' mi caballo Al alba la brisa fresca, y atardecer de palacio Al alba la brisa fresca, y atardecer de palacio Al alba despierta el tamborilero Las carretas se preparan, dame una serie en mi vida Que está fresca, que está fresca la mañana Del alba al atardecer, sombra de pino y marisma Sombra de pino y marisma Del alba al atardecer, sombra de pino y marisma Del alba al atardecer, sombra de pino y marisma La virgen par peregrino, del rocio en la vida misma La virgen par peregrino, del rocio en la vida misma Al alba despierta el tamborilero Las carretas se preparan, dame una serie en mi vida Que está fresca la mañana Muchas gracias 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 Gracias